Con permiso de la mesa directiva, saludo a los y las diputadas que están aquí presentes, desde luego al público en general y a todos quienes nos siguen a través de la página oficial del Congreso. El matrimonio es un acto jurídico que se encuentra determinado por la voluntad de las personas que lo desean o que desean casarse y por la intervención del Estado, quien establecen los requisitos, las formalidades, así como la autoridad ante la que se debe celebrar para su existencia y validez. Respecto al acto jurídico, implica que para su existencia, reconocimiento y efectos, las personas contrayentes se encuentran sujetas al cumplimiento de los requisitos, formalidades que establece el Código Civil para su celebración. En cuanto a la relación jurídica, es necesaria la manifestación de voluntad de quienes van a casarse en el acuerdo de voluntades para celebrar el mismo matrimonio, dando como resultado la creación de una relación jurídica o vínculo familiar sancionado por el Estado. Ahora bien, el derecho de toda persona para contraer matrimonio se encuentra consagrado en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hace énfasis sobre la importancia que tiene la voluntad y el consentimiento de las dos partes, ya que resulta indispensable para contraer matrimonio. En este mismo orden, en este mismo orden de ideas, el derecho a casarse es un derecho humano reconocido en un instrumento internacional firmado y ratificado por México. Por tanto, nuestro país se encuentra obligado a promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, tal como lo señala el artículo primero de la Constitución Federal. Sin embargo, el artículo 700, en sus fracciones séptima y octava del Código Civil para el Estado, señala como impedimentos para contraer matrimonio la impotencia incurable por causa física y el padecimiento de cualquier otra enfermedad crónica o incurable que sea, además, contagiosa y o hereditaria. Supuestos que a todas luces son discriminatorios, ya que las personas que tengan algunos de los padecimientos antes mencionados se encuentran en desventaja frente a las demás personas. Siguiendo este orden de ideas, el derecho a la salud se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunado a lo anterior, el derecho a la salud demanda del Estado la absoluta seguridad y respeto a las decisiones y elecciones hechas en forma libre y responsable, pero además la garantía del acceso a la información oportuna, completa, comprensible y fidedigna por parte de las instituciones de salud, a fin de que las personas que se encuentren en condiciones de tomar decisiones informadas respecto a cómo debe ser su actuar en lo referente a su cuerpo y salud, acorde a su propio plan de vida. Dicho de otra forma, se trata de que las personas futuras contrayentes se encuentren informadas del estado de salud de la otra persona para estar en posibilidad de tomar decisiones de manera libre e informada, manifestando su conformidad para casarse o no, ya que es deber de las autoridades garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y a la dignidad humana. En el tema que nos ocupa el día de hoy, es un derecho comparado. Los estados de Campeche, Yucatán, Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, ya contemplan en sus códigos civiles la dispensa de impedimentos cuando los contrayentes manifiesten estar enterados de que la otra parte padece una enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria. En este mismo sentido, su servidora y mi compañero diputado Guillermo Branz González, atendiendo todos los argumentos antes vertidos, proponemos ante este Honorable Pleno reformar el artículo 700 del Código Civil del Estado de Quintana Roo para establecer que no serán impedimentos para contraer matrimonio la impotencia incurable por causa física y las enfermedades crónicas, contagiosas o hereditarias, siempre que se manifieste por escrito ante el juez del registro civil estar enterado de los padecimientos o enfermedades de la otra persona. Es cuanto. Muchas gracias.